Para que empiezo la fiesta, TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo mirando, TACATÁ Suena el volumen, TACATÁ Mueve el político, TACATÁ También el pechito, TACATÁ No vale esa fiesta, TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora amigo, Ataca el Bro Ataca el Jornio también Ahora Arriba y acá vamos Unлом Unlo Unlo Elas Unlo 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 ¡Vamos! 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 Aquí chicas, todo música buena, que hago con amor para todas las nenas. Le toman un paso de agua con carneta y verás mucha gusto y le pasa la pena. No juegues conmigo que yo soy carneta, tú sabes que yo soy alente de las nenas. Porque ponen la cosa buena. Oye muchachos, tú sabes que soy yo soy carneta, Tú sabes que soy alente de las nenas. Porque ponen la cosa buena. Ya todo mundo sabe que los 사람들 re la barra, Takta,需要i. Dale mamacita con tu Taka-a-dd. Dale mamacita. Dale mamacita con tu Taka-a-d. 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 que empiece la fiesta, la gente bailando el punk cantando, todo mundo guiando, la gana sube como la mujer de taca, moja como el disco también el pechito, que empieza la fiesta, la gana acepta el taca-ta que te gusta a ti mami